Amorcito de mi vida, no te quiero con locura Si un día me faltara, no sé, no sé qué haría sin ti Si un día me faltara, no sé, no sé No sé qué haría sin ti Eres el ángel que respiro Eres el agua que yo bebo Si un día me faltara Amor, amor, yo me muero por ti Si un día me faltara, si un día me faltara Amor, amor, yo me muero por ti Si un día me faltara, no sé, no sé qué haría sin ti Amorcito de mi vida, no sé, no sé qué haría sin ti Si un día me faltara, no sé, no sé qué haría sin ti Tu corazoncito solo para ti Mi corazoncito solo para ti Este mi amorcito solo para ti Los dos curtidos, hasta el amor de mi amor ¡Ay, qué rico! 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 ¡Cuánta verdad en esta canción! Para esas parejitas que se aman Pongo corazones enamorados Que vive el amor, chito Que vive el amor, Lourdes Que vive el amor, que vive Que vive el amor, que vive el amor La venida, ahí